Coldin Android Extensions está muerto y que en este vídeo te voy a dar las claves para que puedas migrar a utilizar las recomendaciones que se dan hoy en día. Muy buenas, DevExperto. Coldin 1.4.20 ya está aquí y aunque es una versión menor y haya pocas modificaciones, la realidad es que hay un cambio importante para los desarrolladores Android que vas a tener que tener muy en cuenta. Seguramente si llevas mucho tiempo utilizando Coldin con Android, habrás utilizado en algún momento las Coldin Android Extensions y tienes que saber que Coldin Android Extensions está muerto y que en este vídeo te voy a dar las claves para que puedas migrar a utilizar las recomendaciones que se dan hoy en día. Pero si llegas aquí de nuevas sin saber qué son las Coldin Android Extensions, por recordarte un poco, era un plugin creado por el equipo de Coldin que ayudaba en algunas de las tareas del día a día dentro de Android. En particular y la más popular era lo que se denominaban los synthetics que nos permitían acceder a las vistas de los XML directamente con el ID de la vista desde nuestro código Coldin sin necesidad de hacer nada más. ¿Era una herramienta muy cómoda? Sí, pero como te voy a dejar en el vídeo de aquí en el que hablaba sobre ViewBinding también tenía algunas limitaciones que debías tener en cuenta. La realidad es que este plugin llevaba mucho tiempo sin ser actualizado y todo apuntaba a que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Es en la versión 1.4.20 de Coldin cuando se hace oficial y a partir de ahora cuando compilemos utilizando las Coldin Android Extensions vamos a tener un Wording en tiempo de compilación. Es cierto que todavía lo vas a poder utilizando pero en el futuro seguramente desaparecerá, así que es momento de que te plantees la migración de aquí en adelante. También había una funcionalidad dentro de Coldin Android Extensions que era el Parcelize, una funcionalidad súper útil que nos permite implementar el parcelable simplemente con una anotación. Eso va a seguir existiendo pero hay que hacer algunos cambios para poder utilizarlo. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar qué ocurre cuando compilamos en 1.4.20 utilizando Coldin Android Extensions, qué es lo que nos recomienda el IDACER y veremos que de momento la documentación todavía no es demasiado precisa así que después te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso para que te sea muy sencillo hacer la migración de este Parcelize en particular en tus propios proyectos. Y si no lo estabas usando que sepas cómo empezar a utilizarlo. Así que vente porque nos vamos a ir a un ejemplo de código y te voy a enseñar cómo aplicar todo esto. En este ejemplo de aquí si nos vamos al build.gradle de la application veremos que estamos utilizando Coldin Android Extensions. Si además vamos al build.gradle veremos que todavía tenemos la versión 1.4.10. Aquí como ya tengo el plugin instalado a 1.4.20 me está avisando con un warning de que existe una versión superior de Coldin que no estamos utilizando. Es posible que en tu Android Studio todavía no se descargue. Sé que a algunas personas se les está descargando. Yo he tenido que usar una versión Canary para que lo hiciera pero seguro que en muy pocos días están todas las versiones de Android Studio. Así que lo primero que vamos a hacer es actualizar la versión de Coldin a 1.4.20. Si ahora hacemos un make aquí veremos en la pantalla de build lo que ocurre. Si te fijas lo primero que vemos aquí es que tenemos un warning indicando que el plugin de Coldin Android Extensions está deprecado. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Nos dice que utilicemos esta guía de migración para empezar a trabajar con ViewBinding. Si le damos a este enlace directamente lo que hace es enviarnos a la guía de ViewBinding dentro de Android Developers pero realmente no nos está indicando nada sobre cómo migrar. Si quieres migrar tu aplicación desde Coldin Android Extensions a ViewBinding te dejo por aquí un vídeo en el que ya hablé de ello donde te daba algunas técnicas que podías utilizar para simplificar este proceso de migrado. Lo que te recomiendan en lugar de utilizar Coldin Android Extensions, los synthetics en particular, es utilizar ViewBinding que es esta librería desarrollada por Android que no simplifica mucho la tarea. No es tan sencillo como los synthetics de Coldin pero sí que es verdad que es mucho más seguro frente a nulos, que es más seguro también frente a posibles accesos a vistas que no estén en el layout que estamos cargando. Así que todo eso le da muchas ventajas y como inconveniente tenemos que añadir una pequeña línea más así que tampoco son muchos los inconvenientes. Es muy sencillo de usar pero ya te he dejado la tarjeta por si quieres ahondar en todo ello. También te dejaré en la descripción los dos vídeos que tengo hablando sobre ViewBinding para que puedas hacer ese proceso por ti mismo. Lo que sí que vamos a querer seguir usando es el Parcelize. Tengo aquí un ejemplo del Parcelize donde estamos utilizándolo para crear un parcelable de un objeto que es relativamente complejo. Si nosotros quisiéramos hacer esto a mano, sin la operación de Parcelize, podríamos utilizar el AddParcelableImplementation que nos da el IDE, pero lo primero es que nos añade todo este código que obviamente hay que mantener y por otro lado además nos da ciertos errores. No es directo la generación de este parcelable y por tanto nos puede dar muchos problemas ¿no? Que nos equivoquemos al hacer ciertas operaciones, que cambiemos algo aquí arriba y se nos olvide cambiarlo aquí abajo. El parcelable es algo bastante difícil de mantener así que esta herramienta de Parcelize nos será muy útil. Pero ¿qué ocurre aquí? Que nos está indicando que esta anotación está deprecada y que la cambiemos por KotlinX Parcelize. Para ello tenemos que hacer un cambio en el plugin que estamos haciendo. Desaparece el plugin de Kotlin Android Extensions pero aparece uno nuevo que además cuando hemos compilado nos lo indicaba aquí. Si nos fijamos nos indica que utilicemos el Kotlin Parcelize Plugin. Esto no lo he visto en ninguna guía, a lo mejor está en algún sitio pero en realidad es muy fácil de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es irnos al build.gradle de la application y sustituir Kotlin Android Extensions por Kotlin Parcelize. Una vez que tenemos esto vamos a hacer el Make Project y vamos a ver qué nos dice el build. Aquí ya no nos falla el tema del plugin de Kotlin Android Extensions porque ya no lo estamos usando pero sí que nos dice que las anotaciones de Parcelize están deprecadas y que tenemos que sustituirlas por las nuevas. Lo que podríamos hacer si lo tenemos, si lo estamos usando en muchos sitios, es hacer un reemplazar en todo el proyecto donde tenemos KotlinX Android.parcelize, haremos KotlinX.parcelize.parcelize, que es la nueva anotación. Le damos a reemplazar todo y con esto ya lo tendríamos. En mi caso sólo tengo un archivo pero si tuviéramos más, con ese reemplazar en todo el proyecto lo estaríamos modificando en todos los archivos. Y ahora ya si volvemos a hacer el Make, todo funcionará sin problemas. Ahora lo que podemos hacer es ver que todo sigue funcionando. Esta es una aplicación muy sencilla que ya la habrás visto muchas veces en otros vídeos con una aplicación maestro detalle con una serie de películas que cuando hacemos clic en ella pasamos al detalle. Lo que hacemos es mediante el Parcelize enviarle al detalle la película. Aquí cuando hacemos clic vemos que le está llegando toda la información y que podemos navegar perfectamente a esa pantalla de detalle. Así que esto es todo. Como ves es bastante sencillo empezar a utilizar el Parcelize con el nuevo plugin. Quizá lo que no es tan sencillo es hacer esa migración desde Kotlin Android Extensions hacia ViewBinding. Tampoco es algo que sea absolutamente necesario hacer ya mismo, pero sí que ve planteándote ese proceso de migración porque es posible que en versiones siguientes de Kotlin acabe desapareciendo y se termine de instaurar ViewBinding como la forma más recomendada por Android para recuperar las vistas de un XML. Así que esto es todo. Si quieres aprender más sobre Kotlin te dejo un enlace a mi masterclass gratuita tanto en la descripción como en el primer comentario. Si quieres aprender sobre ViewBinding te dejo aquí el vídeo que hice hace un tiempo sobre el tema. Si te ha gustado el contenido suscríbete, dale a la campanita, haz like para ayudar a este canal a seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de Besperto.